La Infanta Cristina seguirá en el banquillo de los acusados del caso NOS. La Audiencia de Palma ha decidido no aplicar la doctrina Botín a la hermana del Rey, aunque lo solicitaban su defensa, la Fiscalía Ante Corrupción y también la Abogacía del Estado. A partir del 9 de febrero, la Infanta será juzgada como presunta colaboradora en dos delitos fiscales. La Infanta Cristina seguirá en el banquillo junto a los otros 17 acusados en el juicio del caso NOS. La Audiencia de Palma ha decidido legitimar a manos limpias para ejercer la acusación popular contra ella como posible cooperadora en dos delitos fiscales, presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín. El tribunal ha optado así por no aplicar la doctrina Botín como solicitaba la defensa. Lamentamos que se haya producido esta resolución en este sentido de recoger la tesis de manos limpias y apartarse de la literalidad de la ley y de la doctrina del Supremo. Vamos a reservarnos el derecho de recurrir en su día, en su momento, contra esta tesis de manos limpias. La doctrina Botín sostiene que en los delitos fiscales no se puede juzgar a nadie a instancias únicamente de la acusación popular. La Audiencia de Palma ha decidido no aplicarla porque considera que el delito contra Hacienda, del que está acusada como cooperadora la Infanta Cristina, daña un bien colectivo y la agencia tributaria no es el único perjudicado. No comparto las decisiones ni la argumentación de la sala que ha decidido sobre este tema, pero son los magistrados los que tienen que tomar la decisión y por lo tanto respeto a una decisión que desde luego está muy argumentada jurídicamente. El 9 de febrero se retoma el juicio y la última en declarar será precisamente la Infanta Cristina. El tribunal juzga una presunta trama para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, encabezadas por el Instituto NOS.